Verano extremo, en Perú provoca un primer fallecido por golpe de calor en Ica, Ugi. Vamos a leer un pequeño artículo y luego vamos a entrar en contexto, la Ugi si yo. Un hombre de 46 años fue la víctima de las altas temperaturas registradas en la región, la cual supera los 35 grados Celsius. Según personal del hospital regional, el paciente ingresó en estado crítico. En Ica se ha confirmado la primera víctima mortal de golpe de calor debido a la intensa ola de calor que azota la región, marcando un trágico precedente dado que se presume que las temperaturas continuarán aumentando. Se trata de Jim Choi Kispe, de 46 años, quien falleció luego de ser ingresado en estado crítico al hospital regional de Ica. De acuerdo al portal La Lupa, personal del nosocomio diagnosticó a Choi Kispe una disfunción multiorgánica relacionada directamente con el calor extremo, la cual se agravó ante el padecimiento de hepatopatía crónica causada por el alcoholismo. Los expertos apuntan que este suceso debe servir como un llamado de atención sobre los riesgos que implican las temperaturas que rebasaron los 35 grados Celsius en Ica, generando sensaciones térmicas que superan los 40 grados Celsius durante varios días consecutivos. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, Cenami, informó que esta región registró temperaturas excepcionalmente altas, lo cual ha llevado a las autoridades sanitarias a implementar medidas preventivas. Entre ellas, destacan la importancia de mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol en las horas más calurosas y prestar especial atención a aquellos que están en mayor riesgo, como personas mayores, niños y quienes padecen de enfermedades crónicas. 2023 fue el año más caluroso a nivel mundial, pero 2024 lo superaría. El año 2023 se consolidó como el más caluroso a nivel global desde que se tienen registros. De acuerdo a Salud con Lupa, si bien se sintió en todo el planeta, hubo un impacto significativo en Perú, donde se experimentaron olas de calor más prolongadas, exacerbadas por el fenómeno del niño. Wow, Ugi, de verdad que el calor está súper fuerte, que nosotros mismos lo estamos sintiendo aquí en la casa. Para que la gente sepa, ya, nosotros estamos viviendo en un cuarto piso. Sí. Entonces, eso hace que haya más calor aquí en la casa, Ugi. Sí, porque somos... Porque estamos más cerca del sol. Estamos, claro, somos el último piso del edificio, entonces es como que todo el calor lo sentimos nosotros súper, súper, súper fuerte. O sea, ya es incontrolable. A tal punto que nosotros tenemos al bebé en pamper. Sí. Las 24 horas prácticamente el pobre bebé está en pamper porque hace demasiado calor aquí. Ahora, ¿qué sucede? Tengo entendido con lo que tú has leído, el artículo, de que esto sucedió en Ica. Yo he tenido la oportunidad de viajar a Ica y es como si fuese un desierto donde yo he ido a las dunas. Claro, porque en las dunas, o sea, en las dunas, como está toda esa arena, se calienta, se mantiene caliente, pues, ¿no? Pero sí estamos en un año súper fuerte. Nosotros, yo me acuerdo que el año pasado, cuando empezó el 2023, yo te dije, porque estaba viendo las noticias, y te dije, oye, amor, ¿sabías que no va a haber invierno en Perú este año? Y tú me dijiste, ah, imposible, ¿cómo no va a haber? Y te dije, no va a haber invierno. No va a haber invierno, de verdad. Y fueron pasando los meses y no llegaba el invierno porque nunca jamás tuvimos que sacar un casacón ni una chopa. Yo creo que amo el invierno, ¿eh, amor? Sí. Pero bueno, señores, miren, yo más o menos siento ese fuego que corre por aquí, por la casa, del calor tan grande, pero estoy acostumbrado también porque en República Dominicana siempre estamos encendidos. República Dominicana es un país que nunca hace frío. Por ejemplo, mi mamá me dice a mí, que a mí me da risa, que ella en diciembre siente como una pequeña brisita fría. No, ella se pone su... Su polera. Su polera. Y encima, afranelada es la polera. O sea, ella, yo me estoy zancochando en Santo Domingo ya, no puedo más, y por decencia uno no puede andar ni siquiera... Pero, como yo tengo mucho que no vivo ahí, este, cuando viene a ver lo que dice mami, es cierto. No, es que tu mamá siente frío. Si cuando aquí estamos supuestamente en invierno, que tú y yo estamos en polo manga corta y en una casaca de jean normal, tu mamá está con calentador, chompa, casaca térmica, y se está congelando. Que, de hecho, ahora que mencionamos a mami, mi papá, cuando lo traímos, él estaba esperando... El invierno. El invierno, y nada más me decía, ¿cuándo es? ¿Y cuándo es? Y nunca llegó. Yo te dije que no iba a haber invierno. Señores, de verdad que está muy fuerte el calor, y esto es algo mundial por el calentamiento global, tengo entendido. Sí, lo que pasa es que a nosotros, como país, nos está afectando más porque nosotros estamos con el fenómeno del niño y el calentamiento global. Entonces, está caliente el agua del Pacífico, el mar Pacífico, y está caliente, este, o sea, y por general estamos calientes. Entonces, estamos soportando... ¿Dónde tú has visto que en Lima tú tengas una temperatura de 32 grados? Pues, ¿qué estamos? ¿En Piura? O sea, estoy en Colán. ¿Qué pasa? Y eso está fuerte. Esto está terrible. Yo he salido a comprar, este... Ayer he salido a comprar y yo regresé y te dije, no, no puedo más ya, no lo soporto. Y fui a la esquina y regresé y estaba chorreando en sudor, o sea... Espérate, que voy a decir algo, voy a decir algo que espero que la gente se rían, ¿ya? O sea, espero que ustedes se rían en su casa, se escuchan, si llegaron hasta aquí, hasta esta parte. La Ugi, ayer, me pregunta, ¿pollo? Porque ella me dice pollito. Pollo, me dice. Pollo, ¿qué tú quieres comer? Y digo yo, hazme ahí un platanito. A mí me encanta comer platanito, así como maduro, frito. Hazme un platanito con arrocito y pollo guisado, estilo dominicano y todo eso, porque tenía deseo ayer. Y viene la Ugi con los plátanos y escucho yo que le dice ella a Brianita, nuestra hija. Briana, agarra y pon esos plátanos en el sol. Y yo estoy en otro lado y digo, Ugi, ¿pa qué tú quieres poner esos plátanos en el sol? Digo, ¿pa que se maduren más rápido? Me dice. Digo, yo no, Ugi, ¿tú estás loca, Ugi? ¿Y cómo le dije para que el plátano se madure? Espérate, el sol está tan fuerte que tú mandate a poner los plátanos que se maduren ahí. Lo que pasa es que, por ejemplo, mi abuelita ponía el camote en el sol y ella decía que se ponía más dulce. Entonces, como a ti te gusta el plátano maduro, frito, dulce, y el plátano estaba maduro, pero no tan pinto como a ti te gusta, yo le dije, bueno, ponlo al sol. Si funciona con el camote, capaz funciona con el plátano. Ugi, pero se maduró el plátano. Capaz funciona con el plátano, pues. Se maduró. Oye, ahora ya se burló. Oye, Adriana, que ahora lo prueben con el mango. No, es que con la fruta sí se pudre rápido, pues, pero eso. Bueno, señores, pero miren, de verdad, nosotros aquí nos estamos riendo un poco, pero en serio, señores, en serio, hace demasiado calor, Ugi. Sí, sí, y ¿sabes qué? También no solamente lo pasamos nosotros, que nosotros somos seres humanos, hablantes y pensantes, ¿no? Pero nosotros dos hemos visto a nuestra perrita y a nuestros gatos cómo se echan al frente del ventilador para que les vea aire. Hasta los animales. Hace un calor. Hay que cambiarles el agua, señores. Si ustedes tienen mascotas en su casa, acuérdense que tienen que ponerles agua fresca. Sí. Porque esos animales tienen mucho calor. Y toman más agua ahora. Toman mucho más agua y, por si acaso, no se asusten si comen menos, porque los gatos y los perros o los animales en general, cuando hace mucho calor, tienen mucha menor ingesta de alimentación y tienen mucha mayor ingesta de agua. Ah, se me olvidó decir al principio del video que me da mucha pena que este señor con 46 años, que es joven, haya fallecido por esto del calor. Señores, uno no sabe cuando tú te vas de este mundo por cualquier cosa. Lo que pasa es que también, según lo que dice la noticia, el señor era alcohólico, ¿no? Entonces hay un tema, ¿no? Y ahí hay una falla que de repente a escondida la ha tenido orgánicamente. O sea, su cuerpo ha tenido fallas orgánicas escondidas por el alcoholismo que lamentablemente a este golpe de calor haberle dado, capaz también era una persona que, quién sabe, pues no tenía los triglicéridos altos, el colesterol súper alto, de repente tenía las arterias un poco tapadas con el colesterol, entonces tenía mucho menos fluido de sangre, su irrigación no era del todo bueno, porque todas esas cosas son consecuencias de beber alcohol y de tener una vida en la que tú consumes muchas grasas y no comes saludablemente. Entonces, si bien es cierto a todo el mundo y todos decimos de que solo se vive una vez y hay que comer lo que queramos comer, siempre acuérdense que es mejor prevenir que lamentar. Si tienes la opción de comer sanamente, sin tanta grasa, sin tanta azúcar, sin tanto aceite, háganlo. Total, no se están perdiendo de nada, al contrario, se están cuidando un poco más. Y si una vez a la semana se quieren meter su tóxico de grasa para ser felices, pues háganlo, pero traten de compensar el resto de días. Exacto. Bueno, señores, de verdad que es una pena. El calor es tan fuerte, señores, que todos los días, pero es todos los días, Lau y yo pedimos un Starbucks. Un Starbucks helado. A ver si nos oficia ese Starbucks. Helado, siempre. Todos los días es un Starbucks, o sea, un café súper helado. Súper helado. Que tiene una ventaja tomar un café helado. Pregúntame por qué. Te pregunto, ¿por qué tiene una ventaja tomar el café helado? Porque con este calor que hace, uno te refresca y a la vez te da energía. Tú sabes que el café te da energía. Entonces eso hace que tu cuerpo te como que note con ese sofoque del calor, como que estás más despierto cuando tomas ese café helado. Pero cuando tú estás así, sin ingerir nada, Ugi, y ese calor dándote, 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 tú pareces así un... Te descompensas. Por eso es que el señor se debe haber descompensado. Porque con ese calor dándole y dándole y dándole, deshidratado, capaz, con esa situación, por eso es que se descompensa. Y ahí es donde, de un momento a otro, te fallan los órganos, tienes una falla multiorgánica y chau, pues, ¿no? Entonces es normal. Ah, otra cosa que quería decir. Para todas las que son mamás, no tengan miedo de ponerle un ventilador en el cuarto a los niños, simplemente no se lo pongan directamente a que le dé al niño, ¿no? Pongan a que el ventilador gire. O en todo caso ponen el ventilador contra la pared para que se refresque el cuarto. Porque en verdad, a veces por nuestros propios miedos no se hacen o creemos que sí, se va a enfermar el niño. Lo que pasa si tú le pones el ventilador directamente es que el niño o el bebé se enfría, ¿no? Si tú le pones el aire directamente a que le dé al cuerpo en una superpotencia, el cuerpo se enfría. Entonces tú como humano o adulto, lo que haces es que lo quitas, ¿no? Porque ya te empieza a incomodar. Pero el bebé no te va a decir nada. Entonces, ¿qué sucede? Ahí al él enfriarse, las defensas bajan y son más propensos a coger virus. Pero no quiere decir que netamente el ventilador lo enferme. Entonces, para evitar y para tranquilidad y para que los niños también puedan dormir cómodamente con este calor insoportable de noche y de día, pongan a rotar el ventilador dentro de la habitación. Capaz le cierran la puerta para que el ambiente se mantenga fresco y en un horario prudente, como toda mamá que siempre le da vuelta a su pequeño, van y les enchufan ya el ventilador. Exactamente. Muy, muy importante ese dato, ¿eh? Es un datico ahí para todas esas madres. Bueno, mi gente, hasta aquí el video. Dejen su like, suscríbanse y de verdad cuídense del calor porque está muy fuerte. Tomen mucho líquido, muchas cosas frías. Pero no, Chela. Y si toman, no manejen. No, Ugi, no diga eso. Chela no, porque sí. Que se tomen sus cervecitas calientes. Perdón, perdón. Que se tomen sus cervecitas frías porque la cosa está caliente. Sí, pero que no manejen. Bueno, ya, eso sí es verdad. Precaución, señores. Ya ustedes saben.